Un preso que estaba en una comisaría logró escapar por ese agujero en el techo, utilizó como escalones aparentemente esta ventana y también el lugar donde está el foco, pero vamos a pedirle mayor precisión a nuestro compañero Francisco Ortiz. Así es María Teresa, es una historia de no creer. Hablamos de una persona con mucha agilidad, con una destreza física importante teniendo en cuenta la altura del lugar en donde realizó el boquete, porque esto ocurrió durante la siesta de ayer. El único detenido en la comisaría 25 de Uptonono, ciudad de Upané, estaba en el calabozo, mientras que el oficial de guardia, que también era el único uniformado que en ese momento se encontraba dentro de la dependencia policial, atendía a una mujer que estaba realizando una denuncia. En ese mismo momento aprovechó este preso para poder subir primeramente por la ventana, llegar hasta el techo, sacar dos de las tejas y de esta manera realizar la abertura por la cual llegó hasta el techo, hasta la parte ya del techo. Ganó la calle y escapó tranquilamente sin ningún problema. Se presume que habría escapado sobre la ruta de acceso sur, subiendo a una unidad del transporte público. Esta persona de 21 años tiene lugar de residencia en Barrio Obrero, en Asunción, pero había sido detenido hace algunos días por una denuncia de violencia intrafamiliar. Él tiene a su expareja y a su hijo en la zona de Upané, supuestamente hace unas cuantas semanas atrás venía amenazando a su expareja, incluso llegó a agredirla y a consecuencia de la denuncia realizada por la mujer, el hombre fue detenido. No cuenta con antecedentes por otros delitos. Él se encontraba a cargo ya del Ministerio Público y ayer repetimos, cuando estaba la comisaría prácticamente vacía, con un solo oficial de guardia, este detenido, este preso, aprovechó para llegar hasta el techo, sacar dos tejas y escapar por esa pequeña abertura. Es una abertura realmente muy pequeña. Francisco. Esta persona tendría que tener una contextura física muy delgada, María Teresa. Exacto, eso te iba a consultar, se sabe, nos imaginamos, los guardias lo vieron, así que sí, debe ser flaco este hombre, por eso pudo salir por ese agujero tan pequeño. Ahora, es importante también hacerle seguimiento a todo esto, Francisco, porque él no fue recapturado hasta ahora, ¿verdad? Y si él está detenido por violencia familiar, su esposa, sus hijos pueden estar corriendo peligro, porque él puede ir directamente a atacarlos. Efectivamente, y la expareja de esta persona que se encuentra prófuga hasta el momento se acercó de vuelta a la dependencia policial para hablar con los intervinientes, teniendo en cuenta que hace pocos días, antes de su detención, seguía siendo amenazada por el hombre. Por eso también el temor queda en esta mujer, en sus familiares, teniendo en cuenta la violencia con la que actuaba esta persona de 21 años. Repetimos, 21 años tiene el hombre que logró escapar de la comisaría y a consecuencia también de esta fuga, ya se hizo el cambio correspondiente en la dependencia policial, tanto del comisario como del subcomisario de la comisaría 25 de la zona de Itonoro, María Teresa. Hoy hablamos con el nuevo subjefe, el comisario Gaona, quien nos decía que están realizando una búsqueda por la zona más que nada de cámaras para poder saber por dónde habría escapado finalmente esta persona. Hablamos con respecto a la dirección que habría tomado, teniendo en cuenta que esto ya se da durante la siesta de ayer. Escuchemos lo que decía el subjefe de la comisaría 25. Las 13 y 20 horas en el informe, el oficial de Guardia se constató, que vino a hacer su recorrida, revisión de rutina, y se constató que el detenido que se encontraba dentro del calabozo ya no se encuentra, ya se dio la fuga. Se constató también, hay un boquete en la parte del lentejado. Para mostrar un poquito desde adentro, comisario, decíamos, ¿él habría utilizado como soporte solamente esta ventana? ¿Por qué no había algún mueble o algo por el estilo para poder subir o trepar hasta el techo? Así mismo como está mencionando, no hay ningún mueble, solamente colchón en el piso se tiene, y seguramente utilizó esa parte de la ventana para poder alcanzar el techo.